1. Spice at Squad Kill the Justice League es un videojuego de 2024 que, guste o no guste, forma parte del universo del Batman Arkham. 2. Para sorpresa de muchos, el desarrollador de este videojuego es Rocksteady Studios, el mismo que nos trajo la serie de Batman Arkham. 3. Este juego es una secuela de Arkham Knight y tiene lugar 5 años después de los eventos de esa entrega. 4. El juego fue anunciado en 2020 y, tras 4 años de desarrollo con algunos contratiempos en el camino, finalmente se lanzó en febrero de 2024. 5. Dado a que el Batman de Arkham tiene un rol importante en este juego, se utilizaron grabaciones de voz del icónico Kevin Conroy, quien fue la voz original del personaje y también fue la voz principal en la serie animada del Batman de los 90, antes de su fallecimiento, lo que convierte a Spice at Squad en su último trabajo como Batman, al menos en los videojuegos. 6. Desde su lanzamiento y hasta la fecha de subida de este video, el título ha sido muy criticado por los fans por varias razones, incluyendo el papel de Batman, la jugabilidad y la falta de calidad en los DLCs. 7. Hablando de DLCs, después del lanzamiento se lanzó uno que trajo de regreso al Joker a este universo. Sin embargo, esta versión del Joker es una alternativa y, según los responsables del juego, es un Joker novato que aún no ha asumido completamente el rol de supervillano y un poco más colaborativo y cuerdo. 8. Esta nueva versión también fue muy criticada por los fans debido a su interpretación y su historia. Y pues, razones no faltaron, sobraron de hecho. 9. Hasta la fecha de subida de este video, las ganancias exactas del videojuego son un misterio. El director financiero de Warner se negó a dar las primeras cifras de ventas, aunque se comenta que estas no alcanzaron ni la mitad de lo que costó desarrollar el juego. 10. Fiel al estilo de DC en el cine, el videojuego contó con un cómic prequelat poco conocido titulado Swishat Squad Kill Arkham Asylum, que explica cómo Amanda Waller se apoderó de Arkham y cómo reclutó al equipo que vimos a lo largo de la historia. Por cierto, el cómic también tuvo retrasos y finalmente se lanzó en febrero de 2024.